Bruno Massi acá en BM Online en el canal 21 de Tigo TV, Edu Canal 27, Canal 27, Copaco y PTV y tenemos con nosotros a un señor nacido en Punta Porá, no es Punta Porá, no es la famosa Punta Porá allá del norte sino es en el sur, Punta Porá, una buena punta, Punta Porá es buena punta es una isla del sur entre nuestro territorio y el territorio argentino así es, bueno o sea que Miguel Ángel Gaspar es paraguayo argentino, cumplió 50 años hace poco es un ingeniero informático, director de Tecnos, Paraguay Ciberseguro también y Ciberpadres, que sería una suerte de protección de niños en internet más o menos porque hay que proteger a los niños a través de internet porque a veces no nos damos cuenta y los niños están ahí con la nueva tecnología y entran y son manipulados por gente maledicente que está en otra cosa ¿cuántos casos estamos viendo nosotros de todo esto? los ciberpadres también que son adictos a toda la cuestión de la nueva tecnología que a veces no se dan cuenta pero enseñan entre comillas más de la cuenta sus hijos pequeños y todo es gradual, hay que saber cómo encarar esto, cómo enseñar esto y hasta dónde mostrarles tal cosa y tal otra en la computadora o lo que sea y especialista Miguel Ángel Gaspar en la seguridad informática bueno, antes que nada, un placer que hayas venido, te conozco ahora y me place mucho porque vos abarcas muchas cosas sos instructor del Mercosur Digital para Paraguay sos docente universitario Miguel Ángel Gaspar instructor civil para las fuerzas militares del Paraguay delegado por Paraguay para el programa Eurofront sobre seguridad de datos personales en las fronteras tenés que venir otra vez porque no vamos a tener el tiempo de abordar todos estos tópicos contigo y se ve que sos muy, digamos, profesional en un montón de cosas interesantes que son innovadoras si se quiere también en el famoso caso Parxin Parxin, ¿verdad? el caso de los estacionamientos del estacionamiento el estacionamiento tarifado el estacionamiento tarifado, ¿qué pasó ahí? vos estudiaste ese caso y como que le ganaste a la Municipalidad de Asunción también, ¿verdad? o no es así lo que pasa antes que nada, bienvenido y adelante muchas gracias, buenas tardes como le dije fuera de micrófono mi padre me enseñó que cuando uno tiene algo bueno que decir de alguien si no lo dice, le está robando así que créame que para mí es un altísimo honor estar en este programa toda mi adolescencia, el colegio, lo hice con los programas de usted viajando con los viajes que usted hacía Bruno, 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 simplemente totalmente, así que le agradezco mucho entonces viste, 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 también viajamos bastante nosotros siempre, siempre y créame que es un placer con respecto al nuestro, sí, me dedico a seguridad de la información dentro de seguridad de la información está ciberseguridad seguridad informática y dentro de las cosas que tratamos de hacer Paraguay Ciberseguro es nuestra responsabilidad social es devolverle al Paraguay lo que el Paraguay nos dio y Ciberpadres, hoy ya Ciberpadres Latinoamérica es una unidad de negocios que lo que hace es aborda el problema de las ciberadicciones desde la tecnología hacia la medicina esto es tratamos de darle a pediatras, psicopedagogos psicólogos y psiquiatras un entendimiento de cómo funciona el mundo digital del niño antes de que tomen diagnósticos como el TDAH y otro montón de cosas sin entender qué le pasa a ese niño en la digitalidad porque la digitalidad también es real como lo físico y ese es el chip que hoy estamos tratando de cambiar en los padres y dentro de todo este trabajo en Paraguay Ciberseguro dimos la primera alerta cuando nos enteramos que se venía Parcsim hicimos un análisis de vulnerabilidades después de ese primer análisis estos señores le pusieron a la aplicación condiciones de uso y políticas de privacidad porque no tenía no tenía al inicio de paso muchas gracias por nada porque ni agradecieron pero detectamos que era vulnerable que era inestable que compartía datos de los ciudadanos paraguayos con otras plataformas cuando en el contrato de servicio decía que no lo hacía y ahora que se suspendió la implementación volvimos a reafirmarnos y solicitamos al portal de transparencia una copia del informe que hizo el MITIC que llegó a las mismas conclusiones que nosotros y ese informe nos fue negado así que vamos a proceder a una demanda para eso ¿Y por qué te niegan un informe que debe darse? Es una buena pregunta ¿El MITIC es? El MITIC me negó diciendo que ya lo pasó a la municipalidad y que la municipalidad lo tenía y la municipalidad esperó el último día para decirme que no tenía y que cuando tuviera me iba a dar pero ya venció feneció el tiempo establecido por ley entonces el otro día hicimos un comunicado vía Twitter ex ahora y ni el intendente ni el señor Mora nadie salió a decir nada así que vamos a seguir haciendo la reclamación pero esa aplicación es insegura es inestable no nos merecemos esa aplicación esa aplicación debería estar dada de baja olvidarnos del tema y pasar a otra cosa no nos merecemos que la soberanía digital del país sea custodiada para lo que hace esa aplicación por una aplicación como esa Y o sea el Parxima entonces ya es borrón y cuenta nueva entonces ya desaparece de la visión nuestra como citadinos digamos eso Y deberían de buscar otra cosa o tratar de convocar a la comunidad técnica que Paraguay tiene una gran comunidad técnica Paraguay es uno de los líderes sudamericanos O sea ¿Cuáles fueron las falencias? A grosso modo nomás Primero De esta aplicación De esta propuesta que se tuvo Primero en sus inicios la falta de condiciones de uso y políticas de privacidad reales eso es lo primero que tenemos que ver cada vez que instalamos una aplicación porque cada vez que instalamos algo nosotros le damos a aceptar, aceptar y no vemos qué hay por detrás y por detrás estos aparatejos tienen más de 80 sensores que en todo momento están recolectando información de nosotros Entonces primero bajo qué condiciones van a recolectar nuestros datos Luego problemas con la geolocalización con la localización de los puntos de venta y recarga la recopilación de datos personales que se compartían con Google y la inestabilidad de la aplicación que para algunos modelos y sistemas operativos dejaba de funcionar crasheaba se reiniciaba sin ningún tipo de explicación esos fueron algunos de los puntos que encontramos como más que más pronto deberían ser atendidos como falibles Sí, exactamente Bueno y por otro lado Estados Unidos dona a la CEPRELAT un software optimizado ¿Estás al tanto Miguel Ángel Gaspar de esto? Sí y lo que dijimos en su oportunidad cuando nos enteramos de esto es que para todo lo que sea seguridad nacional y repito el concepto soberanía digital paraguaya así como existe la soberanía física existe una soberanía digital que es el conjunto de datos de los ciudadanos paraguayos que debe ser protegida por el Estado entonces si nosotros seguimos viviendo de donaciones o siendo simplemente operarios de plataformas que nosotros no administramos vamos a tener un problema claro seguimos viviendo de donaciones muy bien viste en la tecla es que imagínese usted imagínese usted Bruno querido Bruno sí imagínese Bruno que nosotros ya hemos tenido percances graves y el último percance grave fue en agosto del año pasado cuando se copia parte de la base de datos de la policía acto seguido tenemos una persona que con todas las credenciales correctas se pasea por el software de Interpol para cambiar las alertas naranjas como se le canta esas son cosas que no pueden pasar claro entiende menos aún siendo que vivimos en un país mediterráneo cuyos vecinos están todos inundados de ransomware que es secuestro de datos entonces Argentina el RENAPER el Senado diputados el INTA el PAMI el Banco Central un montón de datos filtrados México el ejército mexicano Chile el ejército chileno bancos brasileños es decir todo nuestro ecosistema está rodeado de secuestradores de datos y nosotros todavía seguimos tonteando sin tener en el país una ley de protección de datos personales ¿y cómo se logra eso? mire o sea ¿quiénes son los que tienen que implementar estudiar demostrar o lo que sea? ¿cómo es? en el año 2016 desde una sociedad que se llama ISOC Sociedad de Internet Capítulo Paraguay Internet Society a la cual pertenezco analizamos 200 aplicaciones paraguayas hechas en Paraguay y demostramos que el 97% de esas aplicaciones recolectaban datos de los ciudadanos sin decirle qué hacían con sus datos eso ya es muy grave entonces recolectaban datos claro estamos hablando de bancos cooperativas clubes de fútbol iglesias colegios y nadie le preguntaba para qué necesitan los datos exactamente porque esa es una buena pregunta porque normalizamos tener que darle nomás a aceptar entonces con este panorama nos juntamos un grupo de locos y decidimos vamos a darle a este país una ley de protección de datos personales por 6 años se hizo reuniones con la escritura el 21 de mayo del 2022 se acercó al Congreso de la Nación el proyecto de ley hasta ahora no se trató ahora la Cámara de Senadores le dio un impulso estamos esperando que el MITIC dé su parecer pero somos el único país de la región que no tiene una ley de protección de datos personales y la ley de protección de datos crediticios funge como ley de datos personales eso que quiere decir que la nueva ley de migraciones para proteger nuestros datos hace referencia a una ley de buro de crédito de Infoconfi compañero exactamente se imagina así de mal estamos por eso que usted va a un banco no voy a mencionar cuál es pero usted va a un banco y le dicen no no si usted va a pasar tiene que mirar aquella cámara que le tome reconocimiento facial para poder entrar eso es ilegal en cualquier otra parte del mundo es ilegal sí porque los datos biométricos son datos personales sensibles y merecen otro tipo de protección se da cuenta ese es el agujero que tenemos y cómo se construye todo se reconstruye se construye de cero todo esto exactamente lleva mucho tiempo sí señor a ver Brasil Estados Unidos y Chile que ya están ahora por su primera Brasil y segunda versión Argentina y Chile pasaron por procesos de casi 10 años porque no es que cambia el estado cambia la administración del estado y se desarrollan figuras de profesionales que tienen que proteger esa información y lo que se busca con una ley como esta es darle a las personas la posibilidad de ejercer siempre como dueña de sus datos es decir si usted va a tener que entrar a un sitio físico o digital y no le pueden responder cómo van a guardar su información por cuánto tiempo dónde la van a guardar con quién la van a compartir de qué forma se va a desmaterializar esa información ese sitio no es seguro entonces usted hoy no puede ir a ningún seguro ni privado ni público o a ninguna empresa decirle yo tengo acá mis datos me puede decir quién revisó mis datos los últimos seis meses porque no hay posibilidad me entiende yo sé que en China por ejemplo la gente las millones de personas que caminan por la calle ahí por X vereda de X cuadra de X ciudad en China hay cámaras que están en qué sé yo en todas las esquinas justamente valga la redundancia que se centran en un personaje y ahí dentro de los las computadoras ahí de un centro de computación se escupe por decir algo toda la información de ese individuo hasta eso ya tiene China hoy por ejemplo o sea que para justamente tratar de ubicar a las miles y millones de personas de acuerdo a qué sé yo un personaje X que cometió algo lo que sea entonces rastrean buscan y a través de esas filtraciones y de esos procedimientos logran encontrar al personaje en cuestión y nosotros todavía acá no sabemos ni para qué nos toman los datos más o menos porque ni siquiera se pregunta eso es que una cuestión de una ley de protección de datos va a requerir mucha educación y mucha capacitación y le voy a poner un ejemplo para que también la gente entienda hace un par de años saliendo de la pandemia en la intendencia de Fernando de la Mora anunciaron con bombos y platillos que iban a poner dos mil cámaras en las calles más un botón de pánico para que cuando pasara algo la gente pudiera comunicarlo a la policía o lo que fuera el 90% si no es más de las personas aplaudió nosotros le preguntamos al intendente quién va a administrar esa información y qué dijo nunca nos respondieron se da cuenta porque normalizamos resolver problemas de seguridad con tecnología y eso no está bien el problema de seguridad se tiene que resolver por otros canales para después incorporar tecnología porque es lo que nos pasa hoy en los colegios hay padres que quieren que se pongan cámaras en los baños en las aulas para saber qué hacen sus hijos pero compran un equipo de tercera y ese equipo termina en manos de los ciberdelincuentes entonces o si no peor terminamos dando la información a un papá cuyo hijo está en el primero pero no sabemos que estuvo toda la mañana mirando el quinto grado que está lleno de nenas se da cuenta bueno a partir de ahora ustedes tienen que conectarse por favor a través de bm online www.brunomasi.com.py continuamos con esta charla acá muy grata con el doctor informático ingeniero miguel ángel gaspar a través de www.brunomasi.com.py bm online agradeciendo al canal 21 de Tigo TV con el que vamos a estar mañana de vuelta en contacto al arranque de las 9 así como al canal 27 Copaco y PTV bueno pero esto es hay que hay que abordar todo esto porque es interesantísimo este planteamiento ingeniero miguel ángel gaspar como como y la gente no se da cuenta de la importancia de esto si de hecho usted mencionaba hoy dentro de lo que es la seguridad de niños nosotros tenemos a veces más denuncias que la policía porque venimos trabajando con esto hace 10 años y asumimos una postura dura en cuanto a la tecnología y los niños justamente vinimos de compartir una semana de trabajo en Colombia fuimos contratados por universidades y gobiernos de allí y gratamente antes de abordar el avión en Cartagena para volver recibimos el reporte del Ministerio de Educación que 37 colegios de Bogotá decidieron prohibir el teléfono en las aulas y está perfecto a 37 colegios exactamente prohibir el teléfono en las aulas es que esto y esto quiero dejar bien claro un smartphone no es para niños aquella gente que te dice no pero le estás cortando el acceso a la tecnología un smartphone no es la primera puerta de acceso a la tecnología para un niño por una serie de factores que van desde ¿cuál es el primer acceso entonces? puede ser primero sonidos robótica legos cosas para armar para imaginar para colorear eso no tenemos que cortarle un niño tiene tres procesos fundamentales lo imitativo lo emocional y lo lúdico si hace las tres cosas con pantallas y se va a parecer a las pantallas hoy tenemos jardines de infantes que hacen una vaquita para comprar una televisión que le narre el libro a los niños entonces ¿para qué tenemos la maestra? claro me comprende entonces esto no debería ser la primera puerta y no es cierto que requieran de la tecnología para poder aprender a leer y escribir eso le dije esta mañana a un internauta porque me dijo mi hijo con una aplicación a los tres años aprendió a leer y le dije yo también yo también aprendí a leer a los tres años pero era porque tenía un papá maestro rural y aprendí sin aplicaciones todos podemos aprender depende de la grilla curricular y de qué preparado esté el docente para esa tarea entonces bueno hoy nuestra postura es no celulares en el aula demostramos y compartimos estudios de que el teléfono a temprana edad por mucho tiempo genera daños en la corteza prefrontal aprendizaje cognición y sobre todo pone a los niños en riesgo cibernético por la cantidad de ciberdelincuentes que hoy tienen herramientas de inteligencia artificial para sintetizar otros niños ya que no es que se hacen pasar por niños construyen un niño sintético por software que interactúa con los más chiquititos y les hace bajar por ejemplo dentro de lo que son los juegos free fire for night roblox enlaces en donde el enlace contiene un virus que termina comprometiendo el dispositivo del niño y como la mayoría de los chicos duerme con el celular se prende a la noche levanta la cámara levanta el micrófono y los padres no están enterados por eso subieron en Paraguay las estadísticas sobre producción de material de abuso sexual infantil yo siempre le pregunto a los docentes que vienen acá y dicen sí y cómo hacen ustedes para controlar una clase porque puede estar simulando que está atendiendo tal chico joven pero por otro lado está mirando el celular cómo saben ustedes que lo que ustedes dicen está ahí en la pantalla del celular o es cualquier otra cosa menos lo que está enseñando el profesor X no sé si me explico totalmente lo que pasa es que una cosa que tiene que quedar muy clara y que no lo digo yo lo dicen los fabricantes es que los smartphones no fueron diseñados para fines académicos no fueron diseñados para nada que los smartphones nos ayudaran a salvar las papas en la pandemia no significa que salvar las papas sea la forma en que tenemos que vivir la escolaridad porque estos dispositivos no son para fines académicos leer acá es molesto incómodo y tiene un montón de distractores que no facilitan una lectura de estudio y esto yo le digo siempre a los padres pueden invertir menos dinero con un dispositivo que es mucho mejor un lector de libros electrónicos un e-reader porque te podés conectar a internet podés subrayar podés anotar una palabra que no sabés te busca en internet y tiene un montón de cosas cargas 3.000 libros en una cosita así que sale un millón y medio de guaraníes mucho más barato que un teléfono me comprendo es interesante lo que estás diciendo Miguel Ángel Gaspar y cómo se te contacta a vos o cómo la gente te encuentra y a la organización que vos representas a la organización me pueden llamar a mí sin problema al 8157 3157 y si no twitter facebook instagram paraguay ciberseguro o ciberpadres paraguay y con mi número en whatsapp ahora hay un canal de whatsapp con mi nombre también así que me pueden encontrar ahí sin problema en las redes sociales también se te encuentran sí señor ahí es donde activamos mucho yo personalmente más en ex que en otras partes me gusta mucho el espíritu del ex es como un noticiero instantáneo fuera de eso instagram facebook estamos como paraguay ciberseguro o ciberpadres y bueno y la ingeniería social qué es la ingeniería social por ejemplo la ingeniería social es un concepto que combina psicología conductual con técnicas de hacking esto que quiere decir modifica aprovechando la vulnerabilidad del comportamiento de las personas miedo necesidad angustia desconocimiento negligencia entonces esa persona que te está llamando y se hace pasar por tu operador del banco o de la operadora de tarjeta de crédito o de la telefonía está usando ingeniería social y pueden haber ataques muy sofisticados como ataque muy sencillo y le explico uno para que la gente qué tipo de ataques existen vamos a ver uno muy sencillo cuando si yo quiero vulnerarlo a usted por ejemplo y trato de vulnerar su cuenta bancaria y me hago pasar por usted el banco va a asumir una serie de preguntas que en teoría solamente usted podría contestar la pregunta más puntual es cuál fue su última operación exitosa entonces eso debería saberlo solamente usted qué hacen los ciberdelincuentes que aplican ingeniería social lo siguen a un cajero porque usted debe ser como el 93% de los ciudadanos que hace una operación pide la boleta la lee la tira y queda en el cajero esa información es la que le sirve al banco para hacerse pasar por usted entiende entonces y existen otras técnicas que por ejemplo en Paraguay no tienen mitigación de las cuales estuvimos hablando mucho hace dos semanas como el sim swapping que es cuando yo me voy y con complicidad o engañando por ejemplo a la agencia telefónica le pido que me reimprima un chip nuevo pero con el número de usted y usted se queda sin llamada y sin mensaje y yo voy a tratar de vulnerar todas sus redes porque la mayoría de las personas tiene la recuperación de las cuentas en el mensaje y el phishing ¿qué es? el phishing el phishing es una phishing o phishing phishing de pescar phishing phishing el phishing es una técnica de ingeniería social phishing phishing ¿f es? no ph ph pero se pronuncia phishing phishing de pescar phishing bueno en realidad es phishing en pescar es phishing con ph pero ph es de física sería phishing de tirar un anzuelo usando ingeniería social para suplantar un sitio o una personalidad entonces aquí lo hemos tenido con los bancos la gente entra a un sitio creyendo que es el sitio original del banco y terminan siendo vulnerados ¿entiendes? ¿y cómo se da? porque la gente por ejemplo cuando usa la página web del banco no va a la barra de direcciones y pone la dirección sino que le pregunta a google y cree que el primer resultado tiene que ser el correcto y no es cierto los ciberdelincuentes pusieron en el sitio pagando publicidad el primer resultado arriba del original y la gente entra a un sitio que es idéntico a su banco y mientras lo tienen tonteando preguntando pone tu contraseña pone tal otra por detrás le robaron la cuenta con los datos que no lo puso hace rato exacto bueno ¿y cómo uno se protege ante todo esto? porque esa es una buena consulta ¿verdad? por supuesto primero tenemos que adoptar herramientas de seguridad al menos un antivirus ¿sí? en las diversas plataformas hay herramientas muy buenas yo prefiero confiar en las herramientas pagas porque las herramientas gratuitas terminan siempre vendiendo datos y segundo para el manejo de contraseñas olvidar que las contraseñas per se funcionan para algo ya no sirven más hay que tener varios factores de autenticación entonces le digo a las personas todas las aplicaciones y todos los dispositivos como la play la notebook etcétera tienen doble factor de autenticación actívenlos el whatsapp tiene doble factor de autenticación las cuentas de banco tienen doble factor de autenticación contraseñas robustas patrones y de última habiliten la biometría para trámites transaccionales por ejemplo decime y las redes Miguel Ángel Gaspar ¿las redes de wifi son seguras? no no tampoco hay seguridad uno no tiene que conectarse a redes abiertas no tiene que conectarse nunca a los servicios de carga de celulares en las estaciones de carga en los aeropuertos y no porque un cable que carga que carga un teléfono supongamos que este que mi mano es el cable tiene hilos por dentro los hilos de los extremos llevan la energía eléctrica pero los hilos del medio llevan datos entonces si usted no está usando la cabeza de su cargador y simplemente conecta el usb usted no sabe que hay del otro lado y los troyanos o el malware que puedan inyectarle al teléfono pueden bypasearse la seguridad y lo peor es que la gente ayuda porque cuando una persona está cargando el celular no va a dejar que se cargue tranquilo va a ir y va a revisar y cada vez que yo abro el teléfono para revisar estoy haciendo eso estoy abriendo el celular que fabuloso bueno realmente tenés que volver acá Miguel Ángel Gaspar porque esto es un mundo inacabable de cosas podemos traer un par de teléfonos y hacer un laboratorio para que la gente entienda por ejemplo cómo funcionan los sensores y cómo se recolecta información en las aplicaciones esa gente que dice mi teléfono me escucha claro que te escucha pero no solamente por el micrófono hay otros 79 sensores más que recolectan información de usted y el teléfono ya puede caminar y eso no todavía no pero camina con uno camina con uno bueno muchísimas gracias que dice un día como hoy fallecí hace 20 años quien Ray Charles Ray Charles hace 20 años fallecía a los 73 años y hoy se juega a ver hay un amistoso de fútbol en el estadio de Lanús Paraguay Argentina amistoso a las 14 sub 23 y también allá en España en factor X Aje Alfonso se presenta en la final del programa hoy es talentos de España factor X a las 16 horas y la repetición del especial del especial de Lenny Kravitz que tuvo mucha aceptación y mucha gente que lo vio ese especial se reprisa hoy a las 19 acá en www.brunomasi.com.py bueno muchas gracias Miguel Ángel Gaspar ingeniero informático que interesante sabes mucho de esto sabes mucho y empecé a los 15 tenía que trabajar de hecho trabajaba de albañil carpintero para pagar horas de computadora un virus me infectó unos disquets eso hizo que me dedique a seguridad y acá estamos tratando de hacer 50 años y seguís como nadie estamos estamos para de pie ante todo bueno te felicito muchas gracias y tus padres viven todavía no no los padres ya no viven ninguno de ellos ya no viven pero he sido padre hace 10 meses y tengo un hermoso gordo que está en casa de 10 meses así así que imagínese bueno un abrazo grande tenés que volver Miguel Ángel Gaspar porque sabes mucho dominás lo que estás proponiendo a nivel de que se yo en este rubro que es cada día uno aprende más descubre un montón de cosas y bueno es inacabable la cantidad de cuestiones acá que tengan que ver con la tecnología y que se yo y el mundo está hoy a través de la tecnología si nosotros no sabemos esto no podemos convivir eso en el fondo es nuestro trabajo nosotros somos tecnólogos no estamos en contra de la tecnología pero mi trabajo es el riesgo yo creo que cuando la gente a través de la educación comprenda el riesgo va a poder hacer un buen uso de la tecnología porque hoy hay demasiado como nunca hay para poder aprender si uno quiere aprender pero nos encontramos con un sistema educativo cuyos docentes ni siquiera pueden saber cómo un trabajo que presentaron sus alumnos de sexto grado fue hecho o no con la inteligencia artificial entonces llevan todos cinco y no sabe nadie cómo se hizo ese trabajo entonces conocer el riesgo educarnos capacitarnos queremos que esto sea desde el prejardín contenido donde los chiquititos puedan aprender jugando hay nuevos actores de ciberamenazas así que es algo que podemos hacer todos juntos y el ministerio de educación y ciencias se puso en contacto contigo vos trabajas con ellos siempre nosotros trabajamos con todo el mundo siempre digo en son de broma nosotros entrenamos desde masones hasta menonitas así que no tenemos ningún problema en el espectro así o sea que vos podés comer carne de vaca como de perro entonces últimamente no 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 exagerando no más porque le pregunté también no sé a quién esto pero en fin haciendo un chiste pero querido Miguel Ángel Gaspar me entusiasma conocerte porque muchas gracias yo soy neófito en esto pero me gustaría aprender a través tuyo por lo menos así siguiéndote muy 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 de lejos pero ir barajando posibilidades de saber cuestiones que tengan que ver asociadas a la cibernética y a lo nuevo que se presenta todos los días porque todos los días es hay miles de cosas que de avances tecnológicos para la humanidad y uno tiene que estar acorde y más siendo un qué sé yo creyendo ser un comunicador o sea que tenemos que estar más o menos comunicados imagina usted que hay hay medios de prensa que ya están estrenando que ya se hizo acá en Paraguay incluso personas sintetizadas con inteligencia artificial que están haciendo los comentarios exactamente así que imagine todo lo que nos viene en cualquier momento nos radian de la historia ciberbruno no 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 en cualquier momento nos sacan bueno vamos a la música igual ¡Gracias!